Muchachito del brusol Vuelvo y te digo, recorrí la lejanía Anda caramba por tu pelo, por mi mano Vuelvo y te digo, recorrí la lejanía Recorrí la lejanía y como la poesía está en el verso llanero Aquí mi voz de coplera el corazón te daría Y aquí mi voz de coplera el corazón te daría ¡Ay, ay, ay! Muchachito del brusol Ay, del brusol sabor de la tierra mía Ansiosa te besaría Te besaría en el encuentro casual Anda caramba por tu bien o por mi mal Vuelvo y te digo, recorrí la lejanía Anda caramba por tu bien o por mi mal Vuelvo y te digo, recorrí la lejanía Recorrí la lejanía y como la poesía está en el verso llanero Aquí mi voz de coplera el corazón te daría Y aquí mi voz de coplera el corazón te daría